Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y como podéis ver en el título pues es el especial 1000 suscriptores, os estaba diciendo que ya veríamos si hacía sorteo y sí, lo voy a hacer sorteo y ahora veréis por qué, tengo de fondo un abriendo sobres que hice en la play, pues salió la hora feliz y estaba jugando y dije, hostia, pues voy a recargar unos points y voy a abrir unos sobrecillos a ver si hay suerte y bueno, ahora veréis el motivo de por qué el sorteo son 115.000 monedas, la verdad que pues me parece bastante bien el sorteo, 115.000 monedas, que bueno, pondré pues 120.000 al final, he puesto 115.000 pero serán 120.000 porque así son 40.000 para cada uno, ya sabéis como siempre serán tres personas, 40.000 para cada uno, yo creo que está bien o... bueno, está bien, está bien porque con 40.000 ya te puedes comprar un buen jugador y bueno, pues aquí estáis viendo cómo estoy abriendo los sobres y ahora en este sobre pues no veréis gran cosa, es morraña pura, es hora feliz, son de 500 FIFA points cada sobre, podría abrir tres y bueno, ahora viene este sobre que como podéis ver pues hago aquí la tontería esta de que me salga hearty heart y le damos y bueno, le doy que sí y ahora veréis aquí un sobre especial y agüero, sí, 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 este sobre lo abrí el día después de que saliera Sergio Ramos y este lo abrí yo, no lo abrió mi mujer y bueno, pues salió agüero y por eso sorteo 115.000 monedas porque lo vendí y bueno, saqué 115.000 monedas y bueno, pues aprovechamos para el sorteo, yo creo que está bastante bien 120.000 monedas y bueno, ya sabéis como siempre en los sorteos pues tenéis que dar like al vídeo, poner participo vuestra idea de la play, solo ponerlo una vez que veo que muchos sorteos, bueno, en los sorteos que he hecho mucha gente lo pone tres o cuatro veces, no, ponerlo solo una vez, solo escribir participo y id de la play, quiero la id para saber quién sois y bueno, pues es eso, no quiero que se ponga pues comentarios que no vienen a cuento, no ponerlos, o sea, poner participo y ya está, participo, id de la play y punto y ya está y ya sabéis, pues las bases pues lo haré como siempre desde sorteados, no voy a hacer ni trampa ni cartón, como siempre voy a copiar todos los nombres, los voy a pasar a sorteados y ya está, no haré nada más, los que salgan saldrán y bueno, pues es eso, ya sabéis que tenéis que darle like al vídeo, estar suscritos en la medida de lo posible que los likes lleguen a los que están apuntados, que siempre la mitad no dan like, pero bueno, como podéis ver en este sobre también me salió Pastore, 41212, que la verdad está bastante bien y bueno, un MD de árabe saudí que tiene bastante ritmo y bueno, pues lo que os iba diciendo pues es eso, son 40.000 monedas para cada uno, espero que esté bastante bien, daros muchísimas gracias a todos y a cada uno de ellos, que sois ya más de mil, bueno, en estos momentos pues es la última vez que lo he mirado y es domingo, día, 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 no sé qué día es hoy, es día pues 24 de marzo, hemos llegado a los mil, había mil dos cuando lo he mirado y bueno, daros muchísimas gracias, yo no esperaba llegar a tanto, yo hago los vídeos por entretenimiento, me gusta que los veáis, compartir mis equipos con vosotros, mis opiniones sobre jugadores y bueno, un poquito que me ayudéis vosotros más que yo a vosotros, porque yo creo que me ayudáis bastante más vosotros, jugar contra vosotros me encanta, aunque me fulmináis, sois unos cabrones, así lo tengo que decir, me humilláis bastante, pero bueno, me gusta mucho jugar contra vosotros y tener la relación que tenemos entre nosotros de buen rollo, sobre todo buen rollo, y bueno chicos, pues esto es lo que quería deciros, yo sabía que queríais escuchar que había un sorteo, será el sábado, el sábado subiré el vídeo del sorteo, no sé a qué hora lo subiré, porque como es Semana Santa, pues no sé a qué hora lo subiré, lo intentaré tener a esto de las 7 de la tarde, ya sabéis que será grabarlo y subirlo, como hago siempre, y bueno chicos, pues ya sabéis, un participo y vuestra idea de la Play, y participáis en el sorteo, y bueno chicos, ya sabéis como siempre, un like si queréis participar, y un dislike si no queréis participar, y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós.